Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre, pero dirías lo mismo si tu compañera de clases te la mira la cara o tu mejor amigo te mordiera los zapatos y si los humanos actuarán igual que los perros. Uy, este tip top es una locura. Oye, ahora no, estoy muy ocupado. Así es. Uy, ¿cómo conseguiste tu correa? Dije que ahora no, ¿ok? ¿Cómo consiguió la correa? El pobre necesita ir al baño. También está enojado. Yo lo haré. Eso fue raro. ¿Ah? ¡Ya es de mañana! Bella, despierta. Es un nuevo día. Y tú eres mi mejor amiga. Hora de los besos. Uf, ¿en serio? ¡Ya basta! Ahora debo tomar una ducha. Muchas gracias. Ah, no puedo seguir enojada. Por fin. Tengo tanta hambre. Y esta pizza tiene mi nombre. ¿Huelo a pepperoni? Ah, quieto. ¿Pero qué hay de mi cena? ¿Eh? Hoy no. ¿Pero qué? ¿No me quieres? Sal de aquí. Ahora, ¿en qué estaba? ¿Te importa? Solo quiero cenar en paz. Aún si eso significa compartir mi pizza. Mira esa luz del sol. Ni se te ocurra entrar aquí. Mi humano está aquí. ¿Captás? Oh, perro tonto. Sí, sigue caminando. ¿Quién es ese tipo? ¿Quién es ese bicho raro? Esta es mi casa. Oh, sí. No lo creo. Nunca entrarás a mi casa. Todos esos ladridos me están matando. Te entiendo. Encantado de conocerte. ¿Quieres pasar el rato? Te veré a la próxima vez, entonces. ¿Ese es el cartero? ¿Eh? Bella trajo a un amigo. No sé si confía en este tipo. ¿Qué tiene de especial? ¿No me vas a presentar? ¡Ahora no, chico! Ahora, ¿dónde estábamos? ¿Qué es ese sonido? Trataré de ignorarlo. Solo me está mirando. ¡Abajo! No es hora de jugar ahora. Perdón. No te preocupes por mí. ¿En serio está haciendo eso ahora? ¡Eso es tan asqueroso! Nunca vendré aquí de nuevo. Nunca he estado en un show en vivo. Está empezando. ¡Ella es bonita! Estas notas altas son épicas. Pero eso no significa... ¡Oh, oh! ¡Ni lo pienses! ¡Ajá! ¡No, por favor! ¡Ajá! ¡Cállate! ¿Qué es eso? ¿Qué está haciendo ese perro? ¡Está arruinando todo! ¡Nos van a echar! ¡Suficiente! ¡Nunca más podré mostrar mi cara aquí! ¿Algún interesado? ¡Veamos aquí! ¡Oh, está bien! ¡No es justo! La fotosíntesis tiene que ver con el sol. Me gusta aquí. ¡Sé lo que significa! ¡Entraré! ¡Allá voy! ¡Quítense del camino, gente! ¿Qué? ¡No! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Yujú! ¡Hagámoslo! ¡No! ¡Más despacio! ¡Hocico! Eso es lo que querías, ¿verdad? ¡Hombre! ¡La limpieza es agotadora! ¡Pero se ve increíble! ¡Ahora podemos disfrutarla! ¿Te gusta la limpieza, chico? ¿Es eso lo que creo que es? ¡Apesta! ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Acabo de limpiar esa alfombra! ¡Oh, por favor, para! ¿Por qué tengo un perro? ¡Gracias por el paseo! ¡Fue una fiesta de cumpleaños increíble! ¡Este es el regalo más bonito de la historia! ¡Estás en casa! ¡Hola, buen chico! ¿Es un juguete nuevo? ¡O he sido reemplazado! ¡Te acariciaré en un segundo, ¿ok? ¡Sé cómo llamar tu atención! ¿Es eso necesario? ¡Ja! ¡Ahora no hay competencia! ¡Ámame! Estas cosas parecen comida, pero no saben a nada ¡Un palo gigante! ¡Las cosas que podría hacer con eso! ¡Y es todo mío! ¿Crees que cabrá en mi cama? ¡Oye! ¿Qué pasa con la entrada? ¡Ni puedo imaginarme qué es lo que está mal! ¡Ajá! Me alegro de que todo se quede atrás ¡Este es el mejor día de mi vida! ¡Wow! ¡Me siento tan solo! ¿Qué pasa si nunca vuelven a casa? ¿Hay alguien allá afuera? ¿Ese auto es mío? ¡Espera! ¡Escucho llaves! ¡Llego a casa! ¡Pensé que te habías ido para siempre! ¡Te quiero tanto! ¡Te quiero! ¡Oye! ¡Esas uñas están afiladas, amigo! ¡Y mi atuendo está arruinado! ¡Al menos estás muy linda! ¡Ahora ya vamos a cambiarnos! ¡Nos vemos luego! ¿Estoy todo solito? ¡Hora de morder! ¡Y saltar sobre todos los muebles! ¡Muere, almohada! ¡Muere! ¿Qué es esto? ¡Vamos, osito de peluche! ¡Ups! ¡Wow! ¡Este fue un día muy divertido! ¡Estoy agotada! ¡Llegué a casa! ¡Y tengo que estudiar un poco! ¡Oh! ¿En qué estoy sentada? ¡Mi marco! ¡Qué diablos pasó aquí! ¡Llegaste! ¡No puedo creer todo esto! ¡Eres un chico muy malo! ¡Oh no! ¡Eso no funcionará esta vez! ¡Estás en un gran problema! ¡Ahora me siento un poco mal! ¡Esto de los perros es una montaña rusa emocional! ¡Qué día! ¡Hola, amigo! ¡Tengo algo muy especial para ti! ¡Lo encontré yo mismo! ¡Puedes llevártelo! ¿No lo quieres? ¡Oh! ¡Me siento todo raro y con un costilleo! ¡Ven aquí, pequeño! ¿Yeret? ¡Soy yo! ¡Regresé! ¡Qué alivio! ¡Oye! ¿Cómo llegó ese gato aquí? ¡Es tan lindo! ¡Ven aquí, pequeñín! ¿Acaso no eres el más lindo? ¿Qué harías si fueras un canino por un día? Muchos abrazos y paseos, ¿verdad? Y quizás robar una rebanada de pizza o dos. Comparte este video con tus amigos a los que les vendría bien una carcajada. No te pierdas nada y suscríbete.